Te quiero Yo sé que tú comprendes Las penas me ha llenir Te adoro Mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes Mi amor sentimental Página blanca fue mi corazón Donde escribimos una página de amor Nombre cruel Dulce alivio para mi dolor Y yo sé que ya nunca jamás Te olvidaré Tú me quisiste Te quiero yo a ti Hoy que te alejas Y te vas de mí Vuelve No sé que Ven a darme los besos de amor Que sin ellos Que sin ellos no puede vivir Mi corazón Te adoro Mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes Mi amor sentimental Mi amor sentimental Mi amor sentimental Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro